Va casi un año de la polémica salida de Atala Sarmiento de la emisión de TV Azteca, donde estuvo formando parte de Ventaneando por 22 años aproximadamente, y de la nada se quedó sin trabajo, mucho se dijo en aquel entonces, y es que recordemos que Atala Sarmiento, tras su salida, estuvo apareciendo en entrevistas como invitada especial en distintos programas, y uno de los tantos fue en la competencia directa Televisa San Ángel, en donde la pudimos ver meses atrás en el matutino Hoy, donde fue bien recibida por la mayoría de los conductores, pero fueron las dos conductoras principales que brillaron por su ausencia. Estamos hablando, claro, de Galilea Montijo y su colega Andrea Legarreta, quien hasta donde se sabe, ni siquiera el saludo le dieron a la periodista. Pero a pesar de que se esperaba que esa polémica ya había quedado en el pasado, fue Daniel Bisoño quien volvió a retomar el tema, y sin pelos en la lengua expresó su opinión en donde le mostró su apoyo a las conductoras de Televisa. Y es que fue Mara Patricia Castañeda quien cuestionó a Daniel Bisoño, y esto fue lo que respondió. Yo creo que Andrea Legarreta y Galilea Montijo tenían absolutamente toda la razón en reaccionar como lo hicieron. Te están llevando como un número especial a tu programa en Televisa, y que te lleven a una persona de la otra empresa con bombo y platillo, tienen la razón, y si algo dijo de ellas, todavía más, no se les puede juzgar por eso. Fueron las palabras de Daniel Bisoño. En este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.